muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 5 de las noticias semanales antes de empezar chicos recordaros que tenéis nuestros enlaces de referidos aquí abajo en la descripción del vídeo hoy además del inside star citizen que vamos a ver ahora también vamos a hablar un poquito del roadmap las últimas novedades y alguna que otra noticia suelta ya que como sabéis bueno pues la carrera ya está en manos de los evocati y ahora sí que sí empecemos empiezan comentándonos que cuando empezaron a crear planetas no sabían que iban a terminar donde están justo ahora para estas tres lunas cuentan con la ventaja de que son completamente nuevas y no son una actualización de otros planetas de hecho se han permitido crear unos assets para los planetas usando otros antiguos como por ejemplo las rocas que encontraremos dentro de las cuevas a las cuales se les ha añadido nieve y hielo una de las razones por las que están usando la tecnología planetaria v4 es que son capaces de incrementar la calidad y la velocidad ya que bueno no están interesados en hacer lunas solamente más rápido sino que también quieren hacerlas mejor de lo que ya estaban hechas antes en cuanto al tema de la velocidad por ejemplo pues antes las hacían durante un mes dos personas o el equipo de dos personas durante un mes y ahora pueden hacer pues el doble pues básicamente pues dos lunas completas en el mismo tiempo cuando empiezan a crear un nuevo planeta lo único que tienen son pues unas pocas imágenes y un supuesto ambiente que debe de tener el planeta dentro de esas imágenes esto les dará una ligera orientación de hacia dónde tienen que empezar el diseño desde hacia dónde tienen que trabajar en el caso de estas tres nuevas lunas si queremos ver la diferencia entre ellas pues básicamente nos tendremos que centrar en la paleta de colores que será ligeramente diferente sobre todo para los océanos ya que uno será un océano líquido y otros serán completamente congelados y otros pues sencillamente bueno es que directamente no tendrá océano el equipo comenta que tienen una conexión sentimental especial con estas lunas ya que al 90% están hechas y diseñadas por ellos mismos tuvieron hace poco una reunión para ver si ya las daban por terminadas y bueno esencialmente así ha sido solo quedan algunos detalles que proporcionarán otros equipos y con eso pues ya la tendríamos al 100% y ahora pasamos a la parte que más nos gusta de este ATV nos toca hablar de la esperadísima Carrack desde este Inside Star Citizen pues se ha hecho un pequeño repaso de algunas de las habitaciones que podremos ver dentro de la nave y que no habíamos visto hasta ahora empezamos por el puente inferior donde veíamos el garaje de los vehículos donde seremos capaces de guardar nuestros vehículos como podría ser el ejemplo de un Ursa Rover que en las imágenes solo guardan uno aunque sabemos perfectamente que podrían llegar a caber al menos dos este garaje también cuenta con una barrera para evitar que se estrelle con la puerta de entrada a la nave desde el garaje tendríamos acceso al collar de acoplamiento para la futura mecánica que te permite acoplarte con otras naves o con estaciones espaciales una mecánica que por cierto se retiró del roadmap o del diseño hace tiempo pero no porque se supone que no se podía hacer y la volvieron a incluir una vez que ya vieron que pues que sí bueno cualquier caso podemos guardar aquí nuestros trajes espaciales en estas cabinas diseñadas para ellos pasamos ahora a ver las tres secciones de carga en el futuro serán desacoplables e intercambiables por otras que no tienen por qué ser de carga podrían ser médicas o podrían ser no sé otro tipo son capaces de soportar bastante cantidad de carga es capaz de transportar 456 scu lo cual bueno pues es una cantidad bastante grande y aún así está reducida del diseño original lo que pasa es que bueno no querían que se convirtiera en una nave de transporte esencialmente bueno y aparte de todo esto hacen bastante hincapié en lo que son las puertas pero si os fijáis unas puertas dobles las cuales tendrán una importante misión en el futuro y es que cuando cuando desacoples una de estas secciones aún así serías capaz de salir y de pasar de una segunda una zona a otra tras la sección de carga llegaríamos a la armería esto forma parte del espíritu originalmente militar de esta nave aquí pues podremos guardar los diferentes tipos de armaduras y armas para ayudarnos en todo tipo de ambientes peligrosos subiendo un nivel llegaríamos a la zona de habitabilidad pero nos vamos a centrar ahora mismo en la bahía médica la cual va a tener una potencia superior a la que conocemos actualmente de la cat las red también en este nivel podemos encontrar el comedor una zona de ocio con un billar de seis lados y una habitación para la tripulación al más puro estilo militar también tiene todas las comodidades que podríamos necesitar para un viaje a larga distancia baño duchas etcétera además de esto encontraríamos en la habitación o sea en la zona la habitación del capitán la cual está decorada bueno pues con esta serie de libros además de tener una pantalla plegable para las cosas que necesite el capitán seguimos avanzando y llegamos hasta el puente el cual ocupa tanto parte del segundo como del tercer piso en la parte inferior encontraremos el asiento del piloto y los copilotos además se podrán encontrar una serie de servidores que ayudarán en el futuro a los jugadores que quieran manejar datos que encontrarán al investigar y explorar el cosmos en la planta de arriba encontraríamos los asientos para los artilleros en el caso de las torretas remotas claro también la zona central de comunicaciones el mapa estelar así como una zona alternativa de pilotaje la cual bueno pues tiene la visibilidad aumentada y reduce un poco la cantidad de instrumentos no que tenemos en pantalla aquí pasamos a ver la sala de reparaciones este será el lugar pues para eso para reparar cualquier pieza que necesite ser reparada de la nave a lo largo de nuestra travesía de exploración por el espacio esta es la sala de drones la cual contará con dos asientos para controlarlos y una habitación preparada para poder darles digamos acceso al espacio sin poner en compromiso a los pilotos también en este nivel le encontraremos el pequeño hangar el cual bueno ya sabéis que está preparado para que una pistis sea capaz de atracar en él y todas aquellas naves que seamos capaces de hacer que entren aunque bueno como podéis ver en esta imagen ya alguien se ha tomado la molestia de echarle un vistazo y ya podéis ver bueno pues que algunas entran otras no etcétera las de arriba son las que entran las de abajo pues son las que en principio no entran asado el hangar tendremos acceso a las torretas laterales las cuales han recibido una pequeña mejora respecto a lo que vimos en la citizen con y es que el ángulo de tiro no era especialmente bueno así que bueno pues lo han ampliado llegando al final de la nave encontraríamos la sala de ingeniería la cual también se divide en dos plantas aquí encontraremos la mayoría de los componentes de la nave como podrían ser las plantas de energía o los generadores de escudo por último pasamos al punto más alto de la nave donde llegaríamos hasta la sala de cartografía la cual en el futuro permitirá a un operador definir rutas y tener digamos un completo sistema estelar en el que se encuentra la nave y todo de una manera mucho más detallada de la que tenemos habitualmente aquí tenemos también un mirador al exterior el cual nos permitirá estirar las piernas o incluso salir al exterior en caso de necesidad aunque también es una zona peligrosa porque bueno es una zona de acceso para gente no deseada y por último estas imágenes del exterior actualizado en general creo que han hecho un trabajo espectacular lo único que así que entre comillas no me gusta es que ya sabéis que van a sacar dos versiones igual que la pistis una expedition y una estándar y la expedición bueno pues tendrá una skin así con pintura blanca parecido a la pistis en cuanto a lo que es dentro del juego y bueno ya algunos de los jugadores la tienen los evocati tal y como he comentado al principio así que ya se pueden ver algunas dentro del pt u bueno como podéis ver la nave pues funciona perfectamente creo que hay algún que otro bug suelto por ahí en si te sientas en en algunos asientos no después para levantarte no puedes etcétera así que bueno en cualquier caso cuando tenga acceso a la nave ya sabéis que vamos a hacer una vez express aunque a lo mejor no es ni tan express vamos a hacer una revisión completa de esta nave a ver qué tal cambiando un poco de tema bueno sabéis que la city 5 de este año ya ha salido la fecha sería para el 10 de octubre pero bueno es en los ángeles lo que nos excluye del viaje así que bueno pues lo retransmitiremos en directo y como siempre os lo traeremos lo mejor que podamos vamos a hablar ahora también un poquito del roadmap bueno como ya sabéis está ya la 4.1 implementada y vamos a ver qué es lo que han puesto en cuanto al tema de armas tenemos para la multi herramienta bueno pues el adaptador para cortar y después también tenemos el lanzagranadas por otra parte vamos a pasar a naves ya vehículos bueno que ya sabéis que está anunciada la mercury star runner esto es un buen año para mí porque son una de las naves junto a la carga que más quería después en cuanto a gameplay mejoras en lo que es lanzar las ganadas que le hacía falta en cuanto a objetos empujar y tirar arrastrar en general y un nuevo operador de misiles muy útil para elegir el misil tanto desde las naves como lo que sea el misil que quieres disparar en cuanto a la inteligencia artificial un uso realista de las armas la evitación por parte de la inteligencia artificial de zonas peligrosas y bueno pues las que no tenga que meterse y por último bueno pues mejoras en el tema del combate fps como veis está bastante orientado a squadron 42 y eso lo vamos a ver en el parche 4.0 también bueno en cualquier caso en el 4.9 también han habido algunas mejoras hay que tener en cuenta que todavía le falta la mitad del tiempo para terminarlo es decir hasta finales de marzo tienen todavía tiempo de sobra las lunas por ejemplo ya están prácticamente terminadas le falta un poco de efectos especiales y cosas así el tema de la inteligencia artificial tenían uno terminado que lo están puliendo y el otro está a punto de estar terminado etcétera bueno como podéis ver está bastante avanzado el parche cosas a tener en cuenta algunos cambios notables bueno hay dos tarjetas que se han movido hacia la 4.0 que son la metodología de selección de objetivo y el combate a alta velocidad las cuales se han pasado bueno pues según sus palabras porque ambas se utilizan en la tecnología building blocks y del interfaz que es lo que pasa que esa no se incorpora hasta la 4.0 así que pues sacar estas tarjetas antes sacar estas características antes pues sería como un desequilibrio raro así que las han pasado a la 4 y en cuanto a la 4.0 bueno ya sabéis que tenemos estos nuevos personajes que nos van a nos van a dar misiones aquí en el universo persistente las localizaciones crusader y horizon tengo muchísimas ganas de verlos muchísimas pero estoy preocupado por crusader que todavía ni han empezado y bueno es un planeta que es entero de gas es un habrá que ver cómo lo hace en cuanto a la ya pues comportamiento de combate diferentes diferentes tipos de armas así como el uso de la cobertura en cuanto al gameplay pues en lo que hemos comentado las tarjetas que ha movido de la selección de objetivo y arrastrar cuerpos combate a alta velocidad y el tema del rework del hat no que es lo que va a cambiar parte de la interfaz también una tarjeta de acoplamiento a lo que son las estaciones espaciales así como un nuevo sistema de seguridad bueno que te permitirá no probablemente decir que en una habitación que entren o que no entren o poner algún tipo de dificultad etcétera así como bueno también parte del juego y mejoras en lo que es la animación de la muerte que llevan ya tiempo detrás de ello y estas armas que también ya hemos hablado de ellas otras veces que bueno sencillamente siguen avanzando y por último un core tech bueno pues en lo que es un programador de npcs para saber cuándo van a sacar el sistema de escudos que también llevan bastante tiempo con él ahí atascado a ver si lo sacan de una vez una ese rework y por último y bastante importante pues un rework del networking del juego que al final se traduce en que sencillamente funcionaría mejor por último bueno pues en mi opinión me da la sensación de que el roadmap está girando alrededor de squadron 42 si os fijáis las características de arrastrar un cuerpo mejoras en la lla del combate etcétera no todo indica a que están haciendo ese trabajo compartido por otra parte se ha estado hablando mucho se ha hablado mucho del estado de squadron 42 que se ven muchos capítulos que no han avanzado no supuestamente como como deberían no se están literalmente están literalmente atrasados por supuesto la explicación que ellos nos han dado es que en general están terminados pero les falta algún detalle entonces no ponen que están terminados porque claro si tú tienes un pastel y te falta ponerle la guinda pues el pastel no está terminado aunque técnicamente el pastel es un pastel y está hecho no pero le falta la guinda así que bueno esa es un poco la explicación que han dado faltarán terminar de otra alguna que otra cosilla y bueno ya sabéis cómo funciona esto ya para terminar como sabéis crytek y si la empresa de estas dicen han estado metida en problemas de leyes si queréis expresamente algún día posamos algún vídeo explicando paso por paso no como ha sido todo el final ya que ha salido hace muy poquito es que cree tex se retira de lo que es de la demanda y han hecho un pacto bueno pues para no para no volver a abrirlo y así se queda la cosa así que bueno han terminado ya no hay más problemas legales por parte de crytek bueno señores y hasta aquí hemos terminado con este episodio de noticias esperamos que os haya gustado como siempre si ha sido así chicos pues ya sabéis lo que solemos decir al final de los vídeos dejarnos un pulgar arriba un like un buen comentario decirnos algo bonito suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen y en español y sin más señores se despide el ciudadano marcial y el ciudadano noobis nos vemos en el universo chicos chao ahora tendrán la carrac todos aquellos jugadores que sean evocatis pues yo no puedo aguantar puedo ¿conocéis star citizen? es muy simple pues claro que es simple pagas dinero y después resulta que todo es humo eso humo ¿qué haces quemando los servidores del juego loca? estás desquiciada explícame ¡así es! ¡esto es al co... pero es al co... ¿de qué? ¿de qué? llevo meses pagándole al tito Chris y no veo ningún tipo de resultado está bien que sepáis que el juego podéis hacer parte, un montón de misiones, mirar y explorar un espacio gigantesco ya pero luego se reinicia todo eso se reinicia todo ¡no!